Habitantes de Caño Seco en la parroquia Pulido Méndez denunciaron la problemática que padecen día a día ante la falta de recolección de basura por parte del gobierno municipal, por lo que hacen un llamado al alcalde para que asuma el servicio. Roxana Aparicio, vocera del Consejo Comunal de Caño Seco en la parroquia Pulido Méndez, manifestó que ya se han generado problemas de insalubridad. Nosotros estamos denunciando la problemática de la recolección de desechos sólidos, hacemos un llamado al ciudadano alcalde a que se aboque a la recolección de desechos sólidos, que se acerque a las comunidades porque esta problemática está generando problemas de salud, de insalubridad. Indicó que tienen pensado buscar soluciones con la gobernación de Mérida u otra institución. Nosotros pues como tenemos problemas de recolección de desechos de basura, pues estamos tentados, pues ya hemos planificado hacer un enlace con la gobernación, porque ya que no tenemos respuesta del ciudadano alcalde, pues tendremos que ir a la gobernación, a otra entidad, a ver cómo podemos resolver acá la recolección de desechos sólidos. Asimismo, apuntó que duran hasta 27 días sin que pase el camión recolector. Generalmente hemos llegado a aproximadamente 25, 27 días en que no pasa el camión, esto es realmente grave, un problema de insalubridad. Nuevamente, repito, reiteramos, hacemos el llamado para que por favor se aboquen a la recolección de desechos sólidos, no podemos esperar proliferación de enfermedades. Al cierre, reiteraron su llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, porque ya no aguantan más esta situación. Para Noticias B, Adela Lozada.